No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí No hay bella melodía en que no surras tú No quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Quiero, más allá de tus labios Él es oír las estrellas Contigo en la distancia Amado a mí Estoy Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Es que te has convertido En parte de mi alma Contigo en la distancia Amada Están 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 Continua